o con alguno de los heridos de esa tragedia de la aeronave que traía el equipo de Chapecoense. Ok, es el primero. La experiencia que usted tiene en este tipo de rescate, de situaciones que ya han vivido en muchas oportunidades. Los muchachos ya vienen llegando también acá con una de las auxiliares de vuelo. También viene estable la paciente. Está muy difícil la entrada al sitio, porque si no son carros con 4x4 no es capaz de llegar uno al sitio y hay que entrar en reversa. Entonces está muy duro, pero hay muchos heridos. Los televidentes que están muy pendientes de Noticias Telemedellín y de este avance informativo que tenemos para todos ustedes. Entonces, repetir. Es halagador porque hay muchos sobrevivientes, gracias a Dios. Hay muchos sobrevivientes. No podemos decir la cuantía porque la zona de impacto está muy difícil para llegar. Una aeronave con 72 tripulantes que venía desde La Paz. Después, la aeronave civil. Para los televidentes, ¿quién es la persona que acaba de llegar acá a la clínica? Alan, Alan. Es de nombre Alan. Alan Russel, jugador. Alan Russel. Alan Russel, margada con la lucha número 10. Es el jugador. Lo único que tenemos en este momento, claro, es que si necesita algún procedimiento quirúrgico para poder entonces tratar de estabilizarlo. ¿No puede decir cuál es la situación de Alan? Alan, no tenemos todavía un diagnóstico definitivo. Están esperando en este momento que salgan los resultados del laboratorio de imaginología para poder entonces tomar la decisión y el procedimiento a seguir. Gracias. Gracias.